Autoridades se encuentran investigando un procedimiento policial en el que resultaron heridas dos personas, un policía y un civil caso originado en el municipio de Codasi. En el hecho resultó lesionado con machete un agente de la policía, mientras que el ciudadano Taynerson Ardila Barrios, de 26 años, aparente agresor del policía, fue neutralizado. Esta persona de 26 años, al igual que el uniformado, fueron trasladados hasta centros asistenciales de la ciudad de Bayupar, donde recibieron atención médica. Al respecto, el comandante operativo de policía Cesar, coronel Freddy Delgado, manifestó una persona desadaptada estaba generando lidia. La policía fue a atender el caso. El tipo la emprende contra el cuerpo policial, le tira dos machetazos a la cabeza, le pegó en el casco al policía y el policía al levantar la mano para cubrirse, le da en el antebrazo y le genera una herida profunda y en el momento está siendo intervenido para no perder uno de sus dedos. De acuerdo al alto mando, el policía que atendía el caso, José Alexander Flores Molina, se resbala y es cuando aparentemente el agresor otra vez se encima de él. Entonces, para defenderse, el uniformado saca el arma de fuego, le hace un disparo a una parte noble no mortal a la altura del muslo para tratar de detener al sujeto, porque se presume que se estaba generando dicha afectación. Según una fuente judicial, Ardila Barrios, una vez se recupere, será judicializado por el delito de tentativa de homicidio contra servidor público y habría fomentado una riña en esa localidad, caso que está siendo objeto de investigación para las autoridades.